Mi querido Benny, ¿cómo estás? Muy bien, Jessy, muy contento de verte. Feliz de saludar a toda la pandilla de EXA. Saben que les quiero desde que éramos chiquitos. Y pues feliz, obviamente, de estar compartiendo esta canción con mi hermano y sensei, el maestro Laureano Brizuela. Me encanta. Y pues acá, desmañanándonos para venir a saludarte. No, pero el que madruga a Dios lo ayuda, dice. Eso dice, eso dice. Laureano Brizuela, ¿cómo estás? ¿Cómo te vas, Jessy? Tantos años, ¿verdad? Tantos años, caray. Nos conocimos desde chicos ya. Sí, sabes que recuerdo mucho una entrevista que te hice en Guadalajara, no sé cómo se llamaba, Sonido 103. Así es, claro. La manejaba Víctor Manuel Luján. Wow, claro. Y yo me tocó entrevistarte. La verdad es que era de las entrevistas que decían, vas a entrevistar a Laureano Brizuela. No, mami, tengo que ponerle toda la energía. Debe haber sido 89, una cosa así. Claro, ¿te acuerdas que él se ponía unos pantalones oscuros? Bueno, parecían de cuero, eran de plástico. Sí, porque admiraba a Miguel Ríos y a la reina del queroseno y ya sabes, era muy loco. Pero ahí desde entonces, y me da mucho gusto, me dio muchísimo gusto la noticia de que estuvieran juntos. Cuéntenle al público cómo fue. Bueno, qué te digo, el año pasado ha sido un año tan incierto para todos que cuesta, cuesta agarrar la onda y saber que esto no iba a durar dos minutos y que se iba prolongando y que se iba alargando. Y veíamos los resultados de todos los países y nos asustábamos y, bueno, nos recluimos. Y ahí empieza a surgir la idea de que, bueno, los creativos tienen que estar, si estamos en casa, por lo menos escribir cosas, buscar música. Y de pronto surge ya sobre finales del año una idea de buscar algo que no necesariamente sirva para la pandemia en sí, sino para cualquier otro tipo de vicisitud que pueda sufrir el ser humano. Bueno, entonces surge esta canción, me pongo a trabajar en la letra y era una canción que reclamaba, sí o sí, cantarla con alguien. ¿Y qué te digo? Bueno, yo, gracias por lo que dijo Benny, yo lo siento igual, es un hermano de que, yo lo conocí cuando tenía 13 años y yo ensayaba en el mismo lugar detrás ahí de la empresa televisiva aquella, en O'Farrill, que era un gran callejón. Y nos combinábamos en el garage, entraba yo con los que en ese momento eran las insólitas, imagínate. Y terminábamos y ya estaban los chicos estos que ya tenían un disco en ciernes y ya habían sacado, y era el proyecto grande de la empresa, ¿no? Y que, bueno, dejó una huella gigantesca después de Timiriche, ¿no? Y el que, con el que me llevaba mejor de todos ellos era con Benny. Benny era el inquieto, era el que agarraba las guitarras y preguntaba cosas y se quedaba a escuchar los ensayos de la banda y era como el que buscaba, ¿no? El que más buscaba de todos los niños, ¿no? Y después me enteró que se fue a Boston y dije, yes, es un tipo que está buscando su destino, ¿no? Y lo quiere hacer bien. Y ya veo que después lanzó una carrera en solitario, preciosa, y en el primero que pienso fue en él. De hecho, nos encontramos un día en la calle y yo estaba trabajando sobre la letra, eso fue promediando el año pasado, ¿no? Yo venía con mi mujer, él venía con su mujer, nos encontramos así, él bajaba para el pueblo y yo subía por el pueblo. ¿Qué haces acá? Ya estoy viviendo acá, ya tengo mi casa, vení a ver. ¡Wow! Entonces termino la letra y lo llamo. Digo, Benny, tengo una idea. Si la aceptas bien, si no la aceptas también, pero no pasa nada, pero me encantaría serla contigo. Y nos juntamos, de entrada me dijo, encantado, hijo. Y además, los símbolos que representaba la letra, ¿no? Y el tema, el tema era un tema jubiloso, rico, que empujaba, que creaba ese ánimo que nos está faltando a todos, esa carecia en el alma, ¿no? El que alguien te venga y te abrace en un momento de pesadumbre y de que estás deprimido, que se te diga, no te preocupes, todo va a estar ok. Pareciera que no significa mucho esa frase, significa todo. En ese momento tú dices, sí, tienes razón, hay que levantarse, sí, todo va a estar ok, ¿no? Es como que, ¡wow! Insuflar de vuelta al espíritu para que se levante, ¿no? Y el resultado fue, meten, oye, te ofrezco mi estudio, ¡wow! Me encanta, man. Y yo acostumbrado siempre a buscar esos estudios de alta gama. Y aquí la alta gama, a esta altura de la vida, después de cuatro décadas de cada uno de estar experimentando en producción y todo eso, es simplemente la gente que hace las cosas. Y Benny es un tipo muy curioso, muy metido en toda la maquinaria esa que él tiene, lleno de juguetes, el estudio de él. Artesanal, como él le dice, pero rico. Y nos pusimos a trabajar, llamamos la banda, volcamos todo. Teníamos un demo al principio nada más, hecho por un amigo de Argentina. Pero era todo digital, entonces metimos todo a la banda y hicimos todo orgánico. Y la cosa fue creciendo, creciendo y al final todos los días salía una idea nueva. Oye, y si aquí agregamos esto, si agregamos aquello. Y al final, bueno, el tema quedó como queríamos, ¿no? De va de menos a más y te va levantando y te va levantando hasta que al final termine como una explosión de estadio casi, ¿no? Oye, y el video es muy bueno también. Muy rico, sí. ¿Dónde lo hicieron, eh? Pues fue una linda madrugada en... Sí. El llamado fue que a las cinco de la mañana en el Ajusco. En la punta del Ajusco. Este, lindo, obviamente, ¿no? Y después en Tlatelolco, por ahí por Tlatelolco. La idea era, obviamente, pues, subrayar el contraste de la rola, ¿no? Este, lo pesado, lo fuerte que fue encerrarnos en ciudades como esta, ¿no? Concreto. Exactamente. Y de repente ese sentimiento de, simbolizado por una puerta que tenemos ahí en el video, que es salir a conectar con la naturaleza, respirar nuevamente, a darnos cuenta que sí, que vale la pena cuidarnos porque queremos seguir respirando. Sí. Porque mucha gente, muchos amigos han quedado en el camino, desafortunadamente. Entonces, pues, bueno, el video creo que tiene esa energía de los dos jugando, echando relajo juntos, cantando. Pero, pues, sobre todo el contraste entre lo que fue el encierro y poder luego salir a la naturaleza, ¿no? Sí, abrir el espíritu de vuelta. ¿La escuchamos? Sí. Me encanta, sí. Venga, en vivo, una versión acústica. ¿Ah, te cae? ¿Ya? Sí, sí, sí. Sí, sí, no, pues, digo, ya estamos en el, los vi aquí montados, una versión especial. Primera vez que la cantamos, este, el acústico. Sí, sí, sí. Venga, rico, como en la mañana, además. Realidad, y con la letra, porque todavía... Sí, 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 claro. Sí, cómo se ha ido, qué rico. Sé que hay poco que decir, ya nada será igual. El dolor nos dominó y el mundo colapsó, ninguno recordó que nada es para siempre. Y hoy tengo que aprender que estamos vivos. Es todo lo que cuenta, la fuerza del amor no sostenga, depende de tanta adversidad. No te rindas, es dura la batalla. Difícil, pero piensa que podrás vencer. No importa lo que piensen los demás, que todo está muy triste y sigue tan mal. It's gonna be okay. Y fue que el mundo oscureció, la fe se derrumbó, llegó la soledad. Perdimos nuestro afán, sin ver la señal que el cielo nos da, sentir la verdad. Que estamos vivos y es todo lo que cuenta, la fuerza del amor no sostendrá, depende de tanta adversidad. No te rindas, es dura la batalla. Difícil, pero piensa que podrás vencer. Que todo, que todo va a estar okay. No importa lo que piensen los demás, que todo está muy triste y sigue tan mal. Que todo, que todo va a estar okay. Que todo, que todo va a estar okay. Que todo, que todo va a estar okay. Que todo, que todo va a estar ok No importa lo que piensen los demás Que todo está muy triste y sigue tan mal Que todo, que todo va a estar ok Que todo va a estar ok Oh, 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 it's gonna be ok 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 Dan ganas de cantar y esa es una buena señal Muy bien Hemos debutado Oye, muy bien Y qué buena versión así en guitarra y todo Sí, es bueno Mira, yo creo que las canciones A ver, cuántas veces te acercaron a ti Gente que quiere de pronto mostrar canciones Dice, oiga, mire, grabe esto A veces le gusta Pero estás con una guitarra, yo entiendo la guitarra No te preocupes Las buenas canciones se cantan a capela y funcionan Sí, no, es que yo siempre he dicho que la guitarra es una parte importante Total De la música, sea el género que sea Así es, así es Porque una buena canción, sea del género que sea Se escucha muy bien con guitarra Así es Si la puedes tocar con guitarra quiere decir que es una buena canción Exactamente Sigue, sigue Está dedicado a esto de la música Completamente Sí Es una enciclopedia musical Se está haciendo tanta cosa falsa Con sonidos electrónicos Que está bien, es una modalidad nueva Pero volver a lo orgánico es riquísimo Cuando oímos el demo Estaba tan bien hecho el demo Que nos miramos Sí, pero falta la batería de verdad Falta la guitarra de verdad Nada de emulaciones aquí Y eso fue lo rico Volcar de vuelta y volver a las bases Hay que seguir tocando en vivo Sí, y sabes que Al final Benny es Un mundo de algoritmos Hoy vivimos del algoritmo Hoy la música se mide en algoritmos Hoy la música se vende por algoritmos Hoy la música se comparte por algoritmos Hoy es impresionante, ¿no? Y le quita Todo lo lindo que es Escuchar estas versiones en vivo, ¿no? Pero que las rolas Y al final la interacción Sigue siendo humanos Así es Siguimos siendo animalitos Con corazón, con alma Con espíritu Con sentimientos Si no es esa cosa de piel Y ahí es donde Ahí es donde conectamos, creo Pero este Yo soy muy amante Como decía Laureano De toda la tecnología O sea Sí, es maravillosa Le decía a Burgos Mi mochila traigo en mi estudio Porque venimos ahorita de San Miguel Y está todo Me encierras en este cuarto Y tengo con qué Armarte un disco Entonces es increíble Pero sí La conexión emocional Espiritual Sentimental De la música Sigue siendo muy muy importante Bueno ¿Qué les parece Si alimentamos a los algoritmos Que nos están Viendo por todos lados Este Algunos de ellos en la radio En ondas gercianas Y otros no Pero sería un pecado Me quedo venir Tener aquí a Laureano Y no pedirle sueños compartidos Sería un pecado Caray Hombre Es que el público me diría Vinche Jesse ¿Qué haces ahí? Carajo ¿No? Entonces este ¿Listo? Es esta Es esta Como decíamos en la escuela El machete Que llamamos el papel El acordeón Fíjate que en el escenario Es curioso Tú subes al escenario Y en ese momento que subes Siempre está Hay gente que te pregunta Oye ¿Y hay nervios? Claro si hay nervios Al final En ese momento pasa una película En 10 segundos De las 20 canciones Que vas a hacer Y dices Las letras Las escribí yo Pero no se me vayan a cruzar En el camino Nada Y todo te surge así ¿No? Así que bueno Venga Vamos Vamos Venga Es que el gasajo Ok Tanto sueños compartidos Tanto amor hubo en tu piel Mil caricias postergadas Y más preguntas sin por qué Por eso estoy aquí Reclamándote ¿Dónde quedó el ayer? ¿Dónde quedó el ayer? ¿Dónde murió la fe? Y no me importan los momentos Que viviste junto a él Fueron ensayos en tu vida La verdad está en mi piel Y no me importa Si pudiste Lastimar mi corazón A tantos sueños compartidos No Yo no renunciaré A tantos sueños compartidos No Yo no renunciaré Tanta tristeza Y en tus ojos Tanto dolor Hubo en los dos Mil silencios Simulados Y aquel adiós Sin más razón Por eso estoy aquí Reclamándote Dónde quedó el ayer Dónde murió la fe Dónde quedó el ayer Y no me importan los momentos Que viviste junto a él Dónde quedó el ayer Dónde quedó el ayer Dónde quedó el ayer Dónde quedó el ayer sueños compartidos no, yo no renunciaré a tantos sueños compartidos no, yo no renunciaré ¡Muy bien! Laureano Visual en vivo en este programa, sueños compartidos con un guitarrista de oro además. Me encanta porque se la sacó así de la manga y me vino bien esto es colaboración, yo tengo una cosa en la mano, el otro día empecé a ensayar y dije, oye cada vez que agarro el paso me pincha me tengo que sacar una espina no una espinita del corazón sino una espina de la mano que la tengo ahí metida y si no yo te la toco, no pasa nada dígame una cosa se me antoja verlos en el diseño juntos, habrá posibilidad porque sería yo me acuerdo haberlos visto con una gira hace décadas Timbiriche y Laureano Brizuela creo que también andaban por ahí fresas con crema o una cosa así hace años, hubo una gira una gira gigante muy grande pero ahora juntos ustedes dos con todo lo que sería espectacular fíjate que eso es algo que nos navega por la cabeza todo el tiempo no nos queremos adelantar dicen que hay que vivir al día y la verdad es eso lo que produzcamos día a día traemos ahí un par de ideas nuevas también vamos a seguir haciendo travesuras él sigue con su carrera solitaria yo también pero el haber encontrado este tipo de química es muy rico es que imagínate Laureano imagínate en el escenario juntos de pronto otra, otra, otra y todo se cierra con cielo exacto como ves y con una guitarra ven y en el escenario imagínate como se escucharía o en el medio de pronto con cenitales y luz baja y cantar cosas riquísimas exacto y volver a la banda de vuelta eso como se escucharía yo seré capaz de rendir mi ser ya no tiene caso mirarás a otro lado todo lo que espero lo encuentro en ti el cielo en tu mirada cada madrugada es donde pierdo mi confusión y cuando estás ausente te abrazo en mi mente mi cielo para sobrevivir siéntate segura que no te quepa duda cuenta con mi vida y mi devoción vivo para amarte para me aléjarme es como quedar sin respiración el cielo en tu mirada cada madrugada es donde pierdo mi confusión y cuando estás ausente te abrazo en mi mente cielo para sobrevivir cielo para poder vivir cielo para poder vivir y ahí estalla el estadio ah mira estalla todo y se cierra el concierto de Laureano Ibani increíble espero de verdad que nos den una sorpresa me encanta porque tú estás públicamente empujando la idea y me encanta me encanta no y aquí nos daría muchísimo gusto promoverla y por todo el país la verdad es que hay muy buena energía en la canción muy buena energía en el video y eso se nota yo siempre he dicho que las canciones proyectan hay mucha emoción fíjate que a mí siempre me preocupó la idea de que la gente ahora que se banalizó en los últimos años y eso es real la palabra del amor está banalizada se ha convertido en muchas cosas hasta en una cosa más carnal que espiritual y la verdad es lo que nos está faltando esto no lo dije yo lo dijo desde Madma Gandhi desde Luther King desde John Lennon y que por decirlo hasta a algunos le costó la vida que curioso que el amor va ligado a la palabra paz el amor va ligado a la palabra armonía a la convivencia humanidad el humanismo de la gente está perdido y es por eso que estamos tan desequilibrados todos entonces me preocupaba que la letra tuviera esas connotaciones y que se tomara en serio de verdad y lo rico fue que los primeros que nos tomamos en serio fuimos nosotros dos tienes razón a ver estamos vivos después de todo lo que está pasando y eso es todo lo que cuenta en este momento olvidémonos de las búsquedas de los sueños hay que vivir al día y hay que vivir con toda la energía del mundo para poner la palabra amor como un símbolo catalizador de todo lo que nos está pasando y la letra lo dice solamente el amor nos mantendrá de pie ante tanta adversidad creo que son frases que suenan sencillas pero están clamando para que la gente las tome con mucha más profundidad que las que están tomando que así sea y es así es así yo creo que y es amor que le ponemos en la música es amor lo que ponemos cuando subimos en escenario es amor lo que tenemos cuando subimos a un software y estamos con los vecinos y con la gente que viaja con nosotros a trabajar si no hay amor ahí estamos viendo lo que está pasando inseguridad criminalidad la gente está agresiva hay que volver a las bases si de acuerdo esa es la propuesta de la canción y que linda canción y que lindo que estén acá les agradezco mucho espero verlos pronto igualmente que todo va a estar ok ven entonces hagan las veces de locutores ok este toda la pandilla de ex FM aquí vení para la arena brisuela esto se llama que todo va a estar ok